JP, I'm the beat hoy decidido, si saben que todos dependen de mi no se me viren, mueren si o si hoy decidido, tu no me conoces rápido, excelente sabes lo que doy, tu lo viste hoy decidido, sueños a ninguno les vendía venían, me decían y les escribía hoy decidido, por eso me tiro las misiones saca pa que tu pagues bro de los culpones hoy decidido, sigue tu camino y no menciones o si, hoy en día los dientes te los ponen hoy decidido, ustedes cabrones todos me traiciones no lograran que me desilusione hoy decidido, yo fui quien le dio la mano a ustedes no la aprovecharon, no se puede hoy decidido, como Jason salgo en viernes 13 para que me lo mames más me crece hoy decidido, como Freddy en el fuego encendido y con el Michael Mayer están jodidos hoy decidido, escribo solo, grabo solo y canto solo todo a mi manera lo controlo hoy decidido, si saben que todos dependen de mi no se me viren, mueren si o si hoy decidido, tu no me conoces rápido, excelente sabes lo que doy, tu lo viste hoy decidido, sueño a ninguno les vendía venían me decían ni les escribía hoy decidido, por eso me tiro las misiones saca pa que pagues bro de los culpones hoy decidido, sigue tu camino y no menciones o si hoy en día los dientes te los ponen hoy decidido, el que se punta en mi camino va a chocar su carrera le va a terminar su carrera le va a terminar el que me tire lo vamos a matar, lo vamos a torturar y por encima solo le chocar hoy decidido, escribo solo, grabo solo y mato solo todo a mi manera lo controlo hoy decidido, si saben que todos dependen de mi no se me viren, mueren si o si hoy decidido, tu no me conoces rápido, excelente sabes lo que doy, tu lo viste hoy decidido, sueño a ninguno les vendía venían me decían yo les escribía hoy decidido, como hoy dios ha mencionado el apocalipsis no ha llegado hoy decidido, y soy yo mano que me estoy formando los cuerpos de este mundo ya voy sacando hoy decidido, soy un free y los estoy matando pronto vendrán más improvisando mañana los matare en próximo pa la próxima vez